Oye, tú no tendrás pelas, pero te pegas una vida... Ya ves... Y ese Mariano tiene un culito guapo. Es una lástima que le dé por ahí. Más de uno perdería la cabeza por él. ¡Un culito! ¡Un pote! ¿Te suelta mucha pasta? Pasta... Es demasiado chaval, lo tiene un puto duro. Escucha... Tengo que irme. Me esperan. Te llamo la semana que viene. ¿Te has montado algún rollo? No... Qué va... Desde que me cogieron perdí los contactos. Yo necesitaría algo grande. Como lo que hacíamos tú y antes. Oye... ¿Sigues teniendo aquellos cojones? ¿Por qué? Espera, no es nada seguro. Estoy metido en algo de mucha pasta... ...pero no decido yo. ¿A ti te podría interesar fuese lo que fuese? Claro que sí. Hay unos tíos... ...que nos han prometido un buen pastón si les hacemos caso. Es posible... ...que hasta tuviésemos que largarnos de aquí después del asunto. Uh... Llámame a la pechota de la paca. Yo, José Luis, sé que están buscando a más tíos... ...pero ya te he dicho que yo no decido nada. De todas maneras, ya sabes que haré todo lo posible. Gracias, Manolo. Vale, tío. Me voy. Chao.